Señores, oficialmente, la batalla por el Senado de los Estados Unidos en Texas. Un poco de contexto. ¿Por qué es que esta elección es tan importante? Señores, Texas es uno de los estados más grandes y poderosos de Estados Unidos. Y durante décadas ha sido un bastión republicano. Sin embargo, en los últimos años, los demócratas han estado ganando terreno poco a poco, especialmente en las áreas urbanas. En el Senado de los Estados Unidos, los demócratas están pues defendiendo más escaños que los republicanos en este año. Y la elección de Colin Alred, sin duda alguna, podría ser la mejor oportunidad para que los demócratas mantengan una escasa mayoría. Por eso mismo, la candidatura de Alred ha sido vista con mucha esperanza por los demócratas a nivel nacional. Lógicamente, esto no va a ser fácil, ¿no? Ted Cruz, quien ha sido una figura polarizadora en política estadounidense, no va a dejar tan fácil dejar su escaño sin luchar. Seis años después de esta estrecha victoria sobre Beto Rourke, Ted Cruz sabe que no puede dar nada por seguro. La carrera del 2018 reveló las fisuras que existen dentro del dominio republicano en Texas, mostrando que el Estado podría estar cambiando ahora, pues no. Ted Cruz está más que preparado para poder enfrentar este desafío, y bueno, pues de un modo ha estado haciendo todo lo posible para movilizar a sus votantes, aunque tal vez no sea lo suficiente como para poder hacer este cambio. Vamos a entrar un poco en contexto sobre quién es Colin Alred para poder entender a lo que estamos hablando. Colin Alred es un congresista de Dallas que lleva tres mandatos, y antes de entrar a la política, pues fue jugador de la NFL, ¿no? Un ex-Line Baker de la Liga del Fútbol Americano. Tiene una historia muy fascinante que parece hecha para el estado de Texas, ¿no? Literalmente, creció en Dallas, atleta estrella de la escuela secundaria, jugó como Line Baker para la Universidad de Baylor, y luego tuvo esta carrera en la NFL antes de dedicarse a la política. Y de este modo también convertirse en abogado de derechos civiles. En el año 2018, Colin Alred sorprendió a muchos al derrotar al veterano republicano, Pete Sisson, quien llevaba creo que más de dos décadas en el Congreso. Pues bueno, esta victoria, junto con la energía que generó la campaña de Beto Rourke, mostró que los demócratas podían competir en tejas. Ahora, Alred quiere llegar prácticamente pues al nivel estatal. Quiere desbancar a Ted Cruz. Pero a diferencia de Beto, que era pues un orador muy carimástico, ¿no? Era un tipo muy, que viajaba por todo el estado, pues, que conectaba con mucha gente. Alred ha adoptado un enfoque más calmado, más pragmático. Se describe a sí mismo como alguien que mantiene la cabeza fría. Y ha buscado construir una imagen de solucionador de problemas bipartidistas. ¿Cuál es su estrategia? Atraer a los votantes moderados y hasta a republicanos descontentos. Señores, algo que ha demostrado al recibir el apoyo de figuras republicanas, como lo es Adam Kinzinger o Liz Tenet. Sin embargo, mis amigos, esta estrategia también ha causado ciertas frustraciones, ¿no? Dentro de las filas demócratas. Ya que algunos consideran que Colin Alred no está siendo lo suficientemente agresivo. Que debería inspirar un poquito más de entusiasmo, ¿no? Como lo hizo Beto en el año 2018. Ahora, ¿será que este enfoque más moderado podría ser clave para ganar? Bueno, hablemos de los temas que están marcando esta carrera. Uno de los más importantes es el derecho reproductivo. En el año 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos, como bien sabemos, eliminó las protecciones constitucionales para los derechos reproductivos, para el aborto. Lo cual permitió que Texas implementara una de las leyes más restrictivas del país. Desde entonces, el tema ha sido central en varias elecciones. Incluso en estados tradicionalmente republicanos, como lo es Kentucky y Kansas, ¿no? Bueno, pues Colin Alred ha aprovechado esta situación para poder centrar su campaña en esto. El derecho al aborto. De hecho, ha compartido historias personales de mujeres tejanas, como lo es Katie Cox. Esto es más que todo, historias personales. Que tuvo que salir del estado para practicarse un aborto, luego de que los médicos determinaron que su hijo tenía una enfermedad terminal. Historias como esta, otras muy similares, son historias que buscan conmover a votantes. Destacar las consecuencias reales de las políticas restrictivas en Texas. Pero bueno, al parecer Alfred también sabe que hay otro tema muy importante en juego. En este debate que tendrá lugar el 15 de octubre, seguramente veremos que otro tema surgirá, sin duda alguna, como el famoso viaje de Ted Cruz a Cancún. Recordemos que esto sucedió durante la tormenta invernal que prácticamente paralizó la red eléctrica en Texas en el año 2021. Pues bueno, Ted Cruz ha tenido que enfrentar muchas críticas desde entonces. Y Colin Alfred probablemente va a aprovechar esta oportunidad y va a recordarle a los votantes esta importancia de tener líderes que estén presentes cuando más lo necesitan. Por el lado de Ted Cruz, la estrategia es más simple, es un poco más clara. Es simplemente atacar y movilizar a su base. No hay más. Ted Cruz ha pasado de ser visto como un republicano disruptivo que llegó a Washington para causar problemas a un defensor firme de los valores conservadores. Alguien que según él se enfrenta sin miedo a los demócratas. Se ha mantenido combativo. Ha clasificado a Alfred como izquierdista radical. Ha estado vinculando su campaña con temas como la inmigración, los derechos de las personas transgénero, etc. En un reciente evento que se dio lugar en un restaurante, ahí mismo en Texas, Ted Cruz aprovechó el momento ante la multitud para decir lo siguiente. Déjenme decirles que Chuck Schumer y los comunistas han fijado sus objetivos en el condado de Terran. No pueden tenerlo. Señores, son palabras que en su momento incendiaron mucho a los seguidores en Texas. Más que todos los republicanos. Que agitaban carteles con mensajes como Mantengan a Texas, Texas, no lo cambien. Bueno, pues prácticamente fue su intento de apelar a los sentimientos de identidad y de orgullo tejano para asegurar que su base salga a votar. Pero creo que aquí hay algo muy importante que recordemos. Hace seis años, esta batalla fue cerrada. Ted Cruz venció a Rogue por menos de tres puntos. Desde entonces prácticamente Texas ha cambiado, ¿no? ¿Será que podrá mantener el apoyo de los votantes en zonas suburbanas y rurales? ¿O es que veremos una sorpresa en lugares como el condado de Terran? Donde pues Rourke como Biden han logrado resultados positivos. La importancia de esta elección se refleja en el dinero que se está gastando, mis amigos. Hasta ahora los gastos combinados de ambas campañas superan los 120 millones de dólares. 120 millones de dólares por el Senado. Parte de esto se debe al tamaño del Estado. Hablamos de 20 mercados de televisión diferentes. Dos de las más grandes y más caros del país, ¿no? Están en Dallas y Houston. Entonces parte de esto refleja el hecho de que Colin Ardred ha sido muy exitoso en recaudar fondos. Ha estado gastando una buena parte de este dinero en publicidad televisiva, ¿no? Pero hay algo bastante interesante. Los demócratas nacionales aún no han mostrado el mismo nivel de entusiasmo que la campaña de Colin Ardred. Será porque están más enfocados en defender sus escaños actuales que en otros estados, ¿no? Bueno, Ted Cruz por su parte también ha contado con una fuerte recaudación de fondos, ¿no? Ha utilizado este dinero para atacar sin descanso a Colin Ardred, pintándolo como un riesgo para el Estado. Bueno, pues vemos una carrera muy costosa, ¿no? Sin duda, pues el dinero juega un papel crucial para poder influir en los votantes. Especialmente en un Estado tan grande como lo es Texas, ¿no? Y bueno, vemos casos como la historia personal de Colin Ardred que son inspiradoras, son únicas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!